Amigos, hoy vamos a ir a la feria A la feria, a la feria La feria, a la feria Si, como lo puedan, lo escucharon La feria Vamos a ir, bueno Este, veamos Y nosotros ya fuimos, lo siento por no grabarles Y había un animal Vean, aquí vamos Aquí vamos Vamos a ir a la feria Pero primero vamos a ir a pedir nuestros tickets O si no, como vamos a jugar Vean, 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 vean Vamos a ir a la feria Aquí vamos, ya llegamos Bonito, aquí está el people choice Vean, aquí ya llegamos A la feria Está bien bonita Y ahorita Vamos a subirnos a, pero no Primero vamos a agarrar nuestros tickets Tickets Vamos A los tickets, vean Aquí vamos Vean, aquí vamos Aquí vamos Vamos Aquí es como un nobbing Aquí vamos No hay nadie Espera, espera Ven Ven Vean la vista Ok Ok Ya No No ah La verdad es bien difícil pero vamos a tratar Lento Oh my god Oh my god Vamos a Lentablemente es bien difícil Yo odio esta parte, la odio muchísimo Se me cayó mi perro Fuerte Bueno ahora es mi turno Brinca Brinca Ok Vamos Ok aquí vamos Arriba Aquí vamos amigos Mira Ok Espera, debo de esperar Debemos de esperar Oh ok Vamos Vamos a los botes Bien, vamos otra vez Aquí Vamos acá arriba Boxear, boxear Boxear I can't boxear Ay no Ay no, 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 no No puedo la verdad Bueno No puedo pero vean No puedo escalar Oye ya se Ya se como irme de aquí Vamos a ir fácilmente Pero Ok ahora yo vamos Vamos a la red de la mía Brinca, brinca Voy, voy, voy Vamos Vamos corriendo Bueno vamos a esperar Ok vamos Ok amigos Ahora vamos aquí Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Esperaremos por mi hermana Ya me subí bien hartas veces Ahí está divertido Do you want to go? 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 Do you want to go?